Te veo y pierdo la calma, la sangre se me dispara Mi razón pide templanza y el cuerpo no la obedece Mi cerebro me enloquece y se me arde el corazón ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Tú llegaste muy deprisa y muy deprisa te fuiste Pero dejaste una marca que el tiempo tardó en borrar Ahora miro hacia atrás Ya nada es igual, ya nada es igual ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos En cada charco ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos ¿Cómo quieres que te siga por la calle de los barros? Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos Sin ti no encuentro salida, voy metiéndome en los charcos